El próximo lunes inicia la entrega de fichas en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos S7-04 de Purándiro. El director de Alejandro Valle nos habla en torno a las prescripciones en dicho plantel educativo. Hoy, gastronomía de Purándiro, conoceremos la elaboración y venta de las gorritas perros, familia, estrada de nuestra ciudad. Mañana, día del amor y la amistad, conoceremos el precio de las flores y los arreglos florales. Asimismo, conoceremos el precio de algunos chocolates con motivo del Día de los Nobios. Bienvenidos a la información el día de hoy, 13 de febrero, de parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida la gente que nos sigue a través de Canal 103, Resumiendo México TV, la señora Telecable y en las redes sociales. Damos inicio a la información, el día de hoy visitamos el plantel 04, S7-10 de Purándiro. Entramos al director, él nos habla acerca de lo que son la entrega de fichas a partir del próximo lunes, qué oferta tiene el S7-10 para los jóvenes y quieren formar parte de esta gran familia. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas y a todos, televidentes y los que te escuchan. Bueno, lo que las actividades que se avecinan ahorita, pues como saben, ya arrancamos clases, ya los chicos están en sus clases normales y se avecina la entrega de fichas para los chicos y chicas de nuevo ingreso, para los que terminan su secundaria o algunos que pues por alguna circunstancia no se inscribieron el ciclo escolar pasado. Quiero decirles que a partir del 17 de enero del próximo lunes vamos a iniciar la entrega de fichas hasta el 24 de abril, ya que el 25 de abril empieza el curso de nivelación que les damos a todos los chicos que vienen y puedan ingresar a esta institución sin ningún problema. El costo de la ficha pues es como ha venido sucediendo, bueno no es el costo de la ficha, el costo que se paga son 500 pesos y eso tiene derecho al curso de nivelación para que estén bien preparados y los requisitos son pues algunos datos del padre, la madre, el domicilio y el número de afiliación al seguro social. Este número de afiliación del seguro social es muy importante ya que al ingresar al nivel medio superior los muchachos por ley tienen derecho a un seguro facultativo, entonces es importante que ellos obtengan este número de seguridad social, el cual ya actualmente les va a servir incluso para su vida laboral. Ellos lo pueden sacar de la página www.gov.mx diagonal afiliate al IMSS, es un paso muy sencillo y también recordarles que al entrar al nivel medio superior pues todos los alumnos tienen derecho a la beca Benito Juárez que otorga el gobierno federal. Aquí no hay excepción, es una beca que actualmente ya nuestros alumnos la están percibiendo. ¿Director qué ofrece en la materia académica este plantel a quienes jóvenes y quienes parten este mismo? Bueno pues nosotros ofrecemos que al ingresar el muchacho de aquí va a ser un alumno de excelencia, un alumno de clase mundial, ya que los programas que tenemos y los planes pues están encaminados a tener egresados de calidad y hay que recordar que este plantel es parte del sistema nacional de bachillerato donde estamos acreditados por el propio gobierno federal, no todos los planteles de educación media superior están acreditados y este plantel es el que va más avanzado de todos los 93 planteles de los CECITES porque estamos a un paso de lograr el nivel 2 que va a ser el primer plantel de los CECITES que tenga esa acreditación y les ofrecemos que son alumnos de clase mundial porque bueno pues como de muchos es sabido el semestre pasado 2 chicas de aquí del plantel fueron a representar al CECITEM a una Exposciencias en Brasil y este año bueno pues tenemos 8 alumnos de nosotros irán a Paraguay, otras 2 chicas están acreditadas a Colombia y otras 2 también a Paraguay, entonces de lo que les podemos ofrecer que obviamente pues ahí tienen que poner mucho empeño pero dentro de los programas es hacer que los chicos salgan con excelencia académica y además que se conviertan en jóvenes de clase mundial, además de que pues les ofrecemos también una educación integral ya que ellos pueden ser partícipes de programas culturales, programas deportivos, programas ecológicos, desarrollo sustentable que tenemos aquí en el plantel. Hay una gran variedad de actividades que pues seguramente ayudarán mucho a que los muchachos se desarrollen y que estos conocimientos, este desarrollo les va a servir para enfrentar de una mejor manera un futuro no muy lejano. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de Purándiro, recuerdos para eventos sociales, aprovecha mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos a color con una vista en barniz, visítanos materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purándiro, recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Más información educativa, hemos estado buscando diferentes instrucciones en torno a las prescripciones escolares, hoy estuvimos en Alejandro Valle, en torno a Matutinos, el director nos habla en torno a ellas y que ofrece este plantel. Muy buenos días, la prescripción ya se, en esta escuela ya se cumplió, el día 4 de febrero, fue el primer día oficial para la prescripción y ese día ya completamos nuestros dos grupos que necesitamos y ya está cerrada prácticamente la prescripción. ¿Por qué cuántos alumnos pudo aceptar la escuela? Por las condiciones y el término de la escuela, solamente aceptamos lo que es 60 alumnos de primero, que los dividimos en dos grupos, 30 para primero A y 30 para primero B. ¿Pres el periodo de prescripciones, qué sigue, cuándo deben presentarse ya nuevamente los padres de familia y los hijos? El proceso de prescripción es para que los papás tengan su lugar asegurado en cualquier escuela primaria. Ya la inscripción oficial sería en el mes de agosto, las fechas aún no las tenemos precisas, pero en su momento se les hacen llegar, pero por lo regular siempre es en el mes de agosto la inscripción general de primero hasta sexto. ¿Y ahí es donde se decide si hay alguna cooperación? ¿Una cooperación es aquí en la PONE? Aquí en la escuela realizamos una reunión general de padres de familia en el mes de junio, un poquito antes de clausurar, en donde la misma asamblea y la mesa directiva de la escuela fijan las necesidades de la escuela para el próximo ciclo y entre ellos mismos se fijan una cooperación para la necesidad, repito, que ellos abordarán en el siguiente ciclo escolar. Pero eso es fijado, repito, por la asamblea general de padres de familia. ¿Qué ofrece la escuela Leandro Valle a la gente que va a formar parte de este plantel? Aquí en la escuela Leandro Valle, turno matutino, contamos, bueno, con 12 grupos, de dos grupos de cada grado, las materias o áreas que tenemos adicionales son lo que es la sala de cómputo, una biblioteca, tenemos el área también de educación física, inglés, dos maestros de inglés y también tenemos lo que es educación especial. En este caso, ahorita por el personal que tiene educación especial, únicamente tenemos la maestra que atiende los problemas de aprendizaje. Próximamente estamos por recibir psicología y terapia de lenguaje. En cuanto a infraestructura, aulas, ¿cómo se encuentra? ¿Les faltan las más aulas o ya no hay espacio? Pues sí necesitamos más espacios, laboratorios de inglés exactamente, pero el espacio o el tamaño de la escuela ya no nos da para construir más. Los proyectos que tenemos a futuro muy ambiciosos es en el ala norte, que está nada más en un solo piso, hacerlo en dos pisos, y en la parte de arriba hacer lo que se llama laboratorio de inglés, que es un proyecto ambicioso, pero esperemos en unos años y por etapas cumplirlo. ¿Algo que te gustaría agradecerle? No, pues nada más. Primero, pues agradecerte a ti la visita y que no nos abandones en eventos que tenemos, para que la población esté enterada de las tareas que en la escuela realizamos, y a la población que, a las personas que tienen aquí a bien tener a sus hijos en la escuela, pues también les agradecemos la confianza que nos brindan para que sus hijos vengan a esta escuela y, bueno, pues brindar de nuestra parte la mejor atención posible a todos nuestros alumnos. Sí, gracias. Ahí pues en el Andorvalle. Vamos retomando los días de que hoy traemos reportajes de la gastronomía en nuestro Pulandero, ya visitamos algunos lugares de venta como La Canchita, El Mercado. Hoy visitamos la Avenida Independencia con la familia Estrada, burritas y tortas fello. Platicamos y vamos, deleítese con estas bonitas imágenes, y que nos comenta cómo iniciaron, qué significa para él ese trabajo, que genera también buenas fuentes de empleo. Y terminamos de Canal 2, llevando la gastronomía, nuestra comida, los antojitos de aquí en Pulandero, retomando este espacio. Ya hemos visitado por allá La Canchita con otros vendedores de menudo, de tacos, de gorditas, de otros productos. Hoy estamos aquí en la Avenida Independencia, donde se encuentra precisamente el amigo Peyo, la familia Estrada, que se dedica también a la elaboración, a la venta de burritas y tortas. Vamos a platicar con él, que nos comenta acerca de cómo inició en este trabajo, en estas burritas tradicionales de nuestro Pulandero, traído este reportaje por Foto Universal, La Voz y Imagen de Pulandero, Canal 2, otra universal experiencia que marca la oferencia, el mejor estudio fotográfico en Pulandero y toda la región. Vamos a ver pues parte de lo que grabamos el día de hoy para todos ustedes, este día jueves. Son todos, dos, una pura carne, dos, tres, po hetero baja muestran en el toque, Bien, estamos aquí llevando reportajes de la comida gastronomía de nuestro Puro Andero Las gorditas, pues es algo de lo muy especial que tenemos en Puro Andero Ya hemos visitado a los amigos, Natia, Pico, nos faltaba esta familia ¿Su nombre completo? Sí, buenos días, Alfredo, usted era la EMA Pero yo coméntanos, ¿cuándo iniciaron ustedes? ¿Dónde iniciaron esto de la boleta de gorditas? Empezamos aquí a la vuelta, aquí en la esquina de la RIS Anteriormente, ¿dónde trabajabas tú en este oficio de las gorditas? Anteriormente le ayudaba a tortas y huertas a Nati ¿Cuánto tiempo con Nati? Aproximadamente 10 años con ti, Nati ¿10 años? ¿Desde qué edad empezaste a trabajar en los de las gorditas? Aproximadamente a los 15 años ¿15 años? ¿Qué te decidió? ¿Qué dijiste? Ya me voy a separar yo Pues decidimos hacer un negocio familiar Somos pura familia aquí, son 4 hermanos, mi mamá ¿Cómo? ¿Has trabajado antes de vender las gorditas en tu casa? ¿Qué se realiza? Sí, realizamos alrededor de las 5 y media, entre 5 y media y 6 A preparar las gorditas, a rellenarlas, picar verdura antes de salir aquí ¿A qué hora salen normalmente? Aquí, entre 8 y media y 9 normalmente Comentan, ¿sabes familia pero además también das empleo? ¿Cuántos empleados tienes aparte que no son de tu familia? Somos aproximadamente 5 de familia y con unos 7 trabajadores 7 trabajadores, generas buena fuente de empleos Comentanos, ¿qué significa para ti este oficio? Verte separado porque también es difícil abrirse ¿Mande? ¿Qué significa para ti verte puesto ya tu negocio? Ah, pues un orgullo poder trabajar toda la familia, tener empleo, dar empleo a más gente Comentanos a mí, aparte, se vienen semanas a Cuaesma, allí también cambian ¿Ustedes siguen vendiendo las gorditas? ¿Perdón? ¿En Semana Santa, en Cuaesma siguen vendiendo ustedes? Sí, normalmente seguimos vendiéndose, pero sin carne nada más Hacemos rellenas de papa, tortas de papa, como tipo pambazo ¿Qué es lo que además les piden a ustedes? ¿Qué tienes gorditas, pambas, tortas? Gorditas y tortas solamente ¿Qué es lo que más te pide la gente? La gordita normalmente La gordita también vas a algunos eventos, si alguien quiere un evento de gorditas o acudes o no Sí, gracias a Dios, nos han salido eventos y los estamos realizando Por ahí para quien guste, clientes amigos, ahí quien guste estamos a su servicio Además también pues vemos que tres motos andan llevando de servicio ¿Cuál es el teléfono? Comentas para quien quiera pedir en domicilio Sí, traemos repartidores, el servicio es, el número de teléfono es 438-136-38 para quien guste pedir a domicilio ¿Cuál es el día que más gente tiene? Es casi la mayoría de los días, pero ¿cuál es el que más gente hay? El día que tenemos más clientes son el domingo ¿Normalmente a qué horas terminas ya tu trabajo? Normalmente pues aquí como alrededor de las dos, pero hay que seguir preparando toda la tarde para el siguiente día Y bueno, nada más coméntanos el nombre de tu mamá y tus hermanos para conocer quiénes son los que trabajan aquí Sí, él Martín Estrada, Dolores Estrada y Gonzalo Estrada y mamá María Guadalupe Ledesma Te agradecemos a ellos y ojalá que sigas adelante y te felicitamos porque generas mucho empleo Muchas gracias, saludos a Cámara por Andrés Dejamos a los amigos que sigan trabajando, le agradecemos Es parte de las gorritas que se llevan a efecto aquí en nuestro porano Lo hemos visitado, lo comentaba yo, a nuestro amigo Nati, a Picos, a otros gorreros Y con nuestros amigos, a la familia Estrada, aquí ubicados en la avenida Independencia, en nuestra ciudad de Pudón Guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal Calidad digital y tecnología a tu alcance Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Foto Universal Calidad digital a tu alcance Enhorabuena a nuestros amigos de la familia Freya y familia Estrada Solo para todos ustedes, toda la gente trabajadora En más de la información, mañana es el día de la amor y la amistad Día de los novios Ya vimos cuánto prestan los peluches Ahora visitamos una florida de la calle Basol Conoceremos el precio de algunos arreglos florales con motivo del día de mañana ¿Qué tal amigos de Purándiro? Como les comentaba, nos encontramos aquí en la calle Basolonda Hay gran cantidad y variedad de comercios de todo tipo Desde luego entre ellos se encuentran las florerías Como esta florería Flor de Michoacán Que se encuentra aquí Y pues que tiene ya diferentes arreglos Por su motivo del día de mañana, día del amor y la amistad Puede apreciar la gran cantidad Desde luego sobresalen las rosas rojas en los arreglos Ya por aquí nos dieron el costo Algunos vamos a darles a conocer Qué precio tienen Y usted que mañana va a regalar una flor, un arreglo Conozca algo de los precios para el día Desde hoy y mañana, día de los novios también para otros Por ejemplo nos comentan Que este arreglo que usted ve Que puede apreciar en forma de corazón Ya sea de ese color o el que usted guste Tiene un precio entre los 650 a 700 pesos Es el costo de estos corazones Que usted ve en esta florería Ubicada en la calle Abasole De nuestra ciudad de Purbandio Aquí apreciamos otros arreglos más Estos oscilan entre los 250 pesos A los 500 pesos más o menos Este otro arreglo que vemos Desde momentos en la cámara de canal 2 500 pesos Vamos a seguir recorriendo parte de lo que es esta florería Para seguir viendo los arreglos florales Y que usted que nos ve y que va a regalar flores Pues consulte su bolsillo Desde luego le comentaba Prevalecen las rosas Este día de mañana Día del amor y la amistad Estos otros arreglos que vemos De esta dimensión Ya usted también puede pedir el arreglo especial Tienen un costo aproximado de 250 pesos Cada uno de ellos Algunos Como estos cabellos más pequeños Pues también tienen un costo aproximado de 180 Y así Continuamente Si usted quiere venir Y pedir un arreglo especial Pues también desde luego Puede pedir la cantidad de rosas Que usted guste Y aquí pues vemos diferentes tipos de arreglos Todos oscilan De los De 250 a 500 pesos Preguntamos sobre el costo De una rosa sola Una rosa sola Tiene un costo de De 10 pesos Ya la rosa Arreglada Sale en 15 pesos Como aquí vemos A personal de esta florería En Michoacán Trabajando Previo al día Del amor y la amistad Así como esas florerías Pues hay una cantidad de florerías Aquí en Polón Amiro Que usted puede visitar Es solamente un ejemplo De una de ellas Ubicada aquí en la calle A más sobre nuestra ciudad Desde luego Vemos ahí como Pues casi que las manos Artesanos realizando Lo que será un arreglo En forma de corazón Usted puede llegar Y pedir el tipo de arreglo Que quiera El tipo de flor Que le coloquen También al mismo Pero casi principalmente Vemos que la rosa Es la flor Que más Más prevalece Para este día Del amor Y la amistad Lave de paraíso Entre otras más Buenos días amigo ¿Qué nos comenta Sobre el trabajo Intenso El día de hoy? Pues Aquí haciendo Un poquito De todo De arreglo Para Para el 14 de febrero Por ejemplo Ese que vemos Que está haciendo Vemos ya la figura Es un corazón ¿Este con cuánto tiempo Termina de hacerlo? Este Más o menos Como en unos Unos 40 minutos ¿Cuántas rosas lleva Cuánto tiempo dedicándose Trae alguna foto Se lo hacemos? Igual si le gusta Algo de lo que Tenemos hecho Igual también Le damos precio ¿Cuál es el día Más fuerte para la venta? Sabemos que estamos Ya un día del día El amor y la amor y la amistad Pues se supone Que mañana 14 ¿Qué horarios Tiene aquí De atención Para la gente Que nos ve Que quiere acudir Aquí con ustedes Ahorita de 6 de la mañana Hasta las 12 1 de la mañana Todo el día Prácticamente trabajando Todo el día El día de ahora Y el día de mañana Bien pues Lo dejamos Que siga trabajando Vamos aquí Ya va formando Va formando El corazón De este trabajo Que hay que reconocerles A la gente Este otro amigo También Este arreglo ¿Cuánto tiempo Tarda en hacer 10 minutos 10 minutos ¿Cuántas flores Lleva? Rosas y las demás Un promedio De 20 flores 20 piezas 20 piezas 20 piezas Nosotros no las contamos A la arreglista Los forma Y no contamos Las arreglas Nada más Ya tenemos Adaptados Al precio Que va a ser El arreglo El arreglo ¿Cuánto tiempo Está dedicándose A esto De los arreglos? Toda una vida No estudié Para diseñador Pero ahí está El diseño terminado Este A la vista Este ¿Qué costo Tiene este arreglo? Este arreglo Tiene un costo De 250 200 pesos 250 Bien pues Los dejamos Que sigan trabajando Aquí está La robería En la calle Abasolo Para si usted Gusta venir Una opción Para el regalo El día El amor Y la amistad O para otros El día De los novios Usted consulte Su bolsillo Es una alternativa Y regalar flores Pues siempre Es bonito Una rosa Roja Dice mucho amor Guarda esos momentos Especiales Con Foto Universal Foto Universal Te ofrece Los mejores productos En cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos En cualquier tipo De memoria 100% de calidad En las impresiones Contamos Con todo Lo que necesitas Foto Universal Foto Universal Calidad digital Y tecnología A tu alcance Visítanos Estamos en calle Villalonjín Esquina Independencia En el centro De Purándiro Cubrimos Cualquier evento Social En Purándiro Y toda la región Foto Universal Calidad digital A tu alcance ¿Qué le parece? Pues ahí está Alcance de su bolsillo Conjunte su bolsillo Que regale amor también Y en más de esto El día de los novios Visitamos una de las dulcerías Más antiguas De Purándiro De gran tradición La dulcería de El Pidio García En Paz Descanse Por ahí estuvimos A ver Algunos chocolates También que nos comenta La señora Este día El día del amor Y la amistad Viene comentado Sobre el día del amor Y la amistad Nos encontramos visitando Una de las dulcerías De más tradición En Purándiro La dulcería De Don El Pidio García ¿Quién no recuerda Don El Pidio? Que en paz descanse Su familia Gente conocida En Purándiro Pues ya vimos Cuánto cuestan Los arreglos florales Una rosa Pero también Se suele regalar Chocolate Para este día Del amor Y la amistad Día de los novios Por ejemplo En medio de este chocolate Conocidísimo El Ferrero Rocher La más chica Que trae 16 chocolates Tiene un costo De 120 Posteriormente La que le sigue Cuenta con 24 chocolates Tiene un costo De 220 También podemos apreciar La botella Del Corralejo Chocolate amargo Con tequila Botella del Corralejo 300 pesos Y así Están otros más Productos de Chocolate Ferrero Como esos 33 pesos Bolsita de Ferrero 80 pesos Los famosos Kisses 90 pesos El Turín Cuervo Especial Chocolate también 75 pesos Y así Son la variedad De diferentes chocolates Que se tienen aquí En la dulce Dario Don El Pidio García Diferentes precios A medida de los bolsillos Para este día El amor Y la amistad Por ejemplo Podemos apreciar Estos otros Que tienen un precio De 70 pesos Y así pueden encontrar Diferentes tipos De chocolates Chocolate bombón Sabor chocolate Relleno 150 Es grande la variedad Por aquí puede acudir A llevar su chocolate Y endulzar este día Y endulzar este día Del amor Y la amistad Desde luego También están Las galletas De diferentes tipos Desde 65 pesos A 35 pesos Las galletas También para este día Del amor Y la amistad Y aquí La gran variedad De chocolates De chocolates Que usted puede regalar El día de mañana Día del amor Y la amistad Por ejemplo Estos otros De 50 pesos Le comentaba también Pues está la botella De corral No Señora buenas tardes Coméntanos Cómo se encuentran Las ventas Del chocolate De previa Del amor Y la amistad Pues este Como comenzó el año En todo Todo nos Todo nos Sube un poco De De precio Tradicional esta dulcería De un altidio ¿Cuántos años Ya la dulcería? Este Cerca de 60 años Ya 60 años ¿Qué significa Seguir con este negocio? Pues es una Para mí es una Satisfacción Ya que Mi padre Comenzó Con muchos esfuerzos A Este A formar esta dulcería Que estuvo ahí En el centro Este Estaba Bueno Ya En el espacio De ahora Burger Plaza Este Estuvo aquí A un Un lado De aquí De este Nuevo Nuevo Local Estuvo ahí Como Más de 30 años Yo tengo aquí Dos años Dos años Sí Ya se Ya va más Pequeñita Pero de todos Aquí estamos A la orden De Aquí En tela Que A veces Vienen cada año De De otros lugares Y nos encuentran Y dicen Ah Ayer La Sería Don El Pidio Y Vienen Y Me Me Compran Y Se 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 Llenan De Satisfacción Ya Ya se Llega El Amor Y Amistad ¿Qué es lo que más le piden Señora? ¿Cuál es el chocolate que más le piden Este día El Día El Amor Y Amistad Señora? El Perrero Porque Está muy sabroso Y Bueno Hay otros también Que están Sabrosos Y De todo hay Pero El Perrero Es el que más Tiene De todos los precios Estábamos viendo Sí De todos los precios Porque Ya este Día De la Amistad Se baja Un poco El precio Siempre Bajamos El precio El Día Del Amor Y La Amistad O En otras Fechas Señaladas A nuestros Clientes Que estén Más Accesibles Así Gracias Feliz A todos Por el Día Del Amor Y Amistad De la Mañana De De Canal 2 De Los Novios Que lo Disfruten Regale Efecto Morocón Que Amigo Roberto Rius Gracias Por Simple Acuérdate Lo más Importante Pase Lo que Pase Pásala Bien